Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. ¡Amén! Tenga la bondad de sentarse, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19 y siguiente. San Juan, capítulo 20, perdón, San Juan, capítulo 20, versículo 19. Me gusta mucho, vamos a leerlo de atrás hacia adelante y vamos a leer parte de la primera lectura. Mira, quiero aprovechar que están escuchando los hermanos que no son católicos aquí en La Esperanza y le dije que se las iba a dedicar con Biblia, sin Biblia, nada. Todo con Biblia. Para que usted al final de la homilía se sienta orgulloso y diga, nah, guara, yo pertenezco a la iglesia católica, pertenezco a la iglesia de Jesucristo, que tiene dos cosas. Algo que se llama la confesión y algo que se llama la comunión. Los protestantes nunca gozarán ni del sacramento de la comunión, ni del sacramento de la confesión, a no ser que se conviertan y cambien. Estarán fallos de dos sacramentos importantes. Los católicos podemos decir con alegría, me siento orgulloso porque cumplo con la confesión y cumplo con la comunión. A ver, cura, ¿y dónde dice la Biblia que yo debo confesarme con un hombre pecador? Ya lo voy a mostrar. ¿Y dónde dice la Biblia que yo tengo que recibir la comunión, eso que llaman ustedes misa eucaristía? Ya lo voy a mostrar. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Pero lo voy a leer desde el 30, para poderlo comprender, después vamos al versículo 19 y después vamos a la primera lectura. San Juan, capítulo 20, versículo 30. Miren lo que dice la Biblia. Esta partecita me encanta. Para los católicos y los no católicos, con cariño. Otros muchos signos hizo Jesús. Léanlo duro para que se escuche bien. Otros muchos signos hizo. ¿Quién lo hizo? Miren lo que dice la Biblia. En presencia de sus discípulos. En presencia de sus discípulos. Ahorita le voy a mostrar dos. Uno, la confesión y otro, la comunión. Pero, ¿para qué son esos signos que hizo Jesús? ¿Para qué nosotros los católicos tenemos los sacramentos que Jesús hizo? Oigan lo de la Biblia. Pero no están escritos en este libro. ¿Que no se escribieron en este libro? Se escribieron estos para... Ya no me empuje, vamos despacio, doña. Se escribieron... Estos... Se escribieron... Estos... Estos signos que ahorita se los voy a explicar. ¿Para qué se escribieron estos signos que Jesús agarró a sus apóstoles y les dijo? Vayan... Ustedes... Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Eso es un signo de Cristo. Jesús agarró pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Le dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Tomen, beban. Esta es mi sangre. ¿Para qué son esos signos? ¿Para qué? Oiganlo. De la Biblia. Para que ustedes crean que Jesús... ¿Para qué son los signos? Para que ustedes crean... Vamos, mire. Vaya despacio. Aquí yo tengo todo el día, toda la noche para predicar. Usted lea lo despacio. No me empuje porque me caigo despacio. Oye, no. Bájale dos al acelerador. ¿Para qué son los signos? Para que ustedes crean. ¿Para qué son los signos? Para que ustedes y yo creamos. ¿Para qué la confesión? ¿Para qué ustedes y yo creamos? ¿Para qué es el signo de la Eucaristía? ¿Para qué ustedes y yo creamos? Los protestantes de la comunidad de la parroquia, la esperanza, no han visto en la Biblia todavía, donde dice que hay que confesarse para adquirir misericordia. Los protestantes y los falsos pastores no han leído en la Biblia, donde se celebraba la Eucaristía y por eso no creen en ella. Pero hoy lo van a escuchar, aunque sea de los parlantes. Cristo hizo estos signos para que ustedes crean. Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo, tengan vida en su nombre. ¿Tengan qué? Vida en su nombre. Estos signos son para que creamos y creyendo tengamos vida. ¿Cómo van a tener vida los que no son católicos, si no creen en la Eucaristía, lo que dice Jesús en San Juan, capítulo 6, versículo 54? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dígame, ¿dónde comulgan los que no son católicos? ¿Dónde reciben el cuerpo de Cristo? Estos signos se hicieron para que tengan vida y teniendo vida, para que crean y creyendo tengan vida. ¿Cómo van a tener vida si no comulgan? ¿Cómo van a tener vida los que no son católicos si se han dejado creer de los falsos pastores que la comunión es mentira y que hay que confesarse a la pata de un palo? Hoy vamos a ver, día de la misericordia, que es la misericordia de Dios explicada con la Biblia. Un signo, la misericordia, la confesión, y otro signo, la Eucaristía. Vamos primero con la misericordia. Evangelio de San Juan, el de hoy, capítulo 20, versículo 19 en adelante. San Juan 20, 19. Vamos a buscarlo en la Biblia. Escuchen con atención. Al anochecer, del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús. ¿Quién se presentó? Estaba anocheciendo. Cristo se presenta. Un signo, una señal, para que creamos y tengamos vida. ¿Cuál será? Se presenta Jesús. Oigan. En medio de ellos, y les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? La paz esté con ustedes. ¿Qué les dijo Jesús? La paz esté con Jesús. ¿A quién les dijo Jesús? La paz esté con ustedes. A los... A los discípulos. Ahí saben, si ustedes leen San Juan 21 en adelante, ustedes saben quiénes estaban. Ahí estaban los discípulos. ¿Y cuáles discípulos estaban? Hombres, pecadores. Es que yo no me confieso con un cura porque es un pecador. Jesús está hablando con hombres pecadores. Jesús está hablando, no con ángeles. Jesús no está hablando con santos. Jesús está hablando con los apóstoles. Y lo primero que le digo es, la paz esté con ustedes. Recuerden lo que dice al final. Esto que sucedió es para que ustedes crean y creyendo tengan vida. ¿Qué pasó? Jesús se presenta. Están los apóstoles reunidos. Oigan. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué le mostró? La mano rota, el costado herido. Oigan lo que viene. Paren la oreja. Esto no lo saben los pastores protestantes de la esperanza. Por eso no se confiesan. Y por eso no tienen el sacramento de la confesión. Pero esto lo ha mantenido la iglesia y lo ha tenido desde Cristo porque Cristo quiere que el pueblo crea y creyendo tenga vida para siempre, vida eterna. Oigan. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Ahí viene, ahí viene. Escuchen con atención. Paren la oreja, oí del tambor. De nuevo, les dijo Jesús. ¿Qué les dio Jesús a los hombres pecadores que eran los apóstoles? ¿Qué les dio Jesús a sus discípulos que estaban con Él? Oigan. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La paz esté con ustedes. Escuchen. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Es decir, que les va a colocar una tarea. Es decir, que le va a dar un trabajo. Que le va a colocar una misión. ¿Cuál es? No lo sabemos. Pero que los apóstoles deben cumplir para que el pueblo pueda tener la misericordia de Dios. Que los apóstoles y discípulos deben hacer, porque Cristo lo hizo. Y Cristo hizo muchas cosas que no se escribieron en ese libro. Y las que se han escrito se están para que ustedes crean. Y creyendo tengan vida en ustedes. Vida eterna. Tarea para los apóstoles. Que los protestantes, de manera especial. Los pastores todavía no han descubierto en la Biblia cuál es la tarea que Cristo le dejó a la iglesia. A los sacerdotes. A los curas. Que la hemos cumplido y lo hacemos. Y lastimosamente, ellos todavía no lo hacen. ¿Cuál es? Escúchenla. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Esa tarea va acompañada de alguien. Escuchen, ¿quién? Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que les dijo? Reciban el Espíritu. Reciban el Espíritu, ellos que iban a cumplir la tarea, no lo iban a hacer solos. Lo iban a hacer con la acción del Espíritu. Es decir, por eso ustedes han escuchado, hay un pecado que no se perdona. ¿Sí lo han escuchado? ¿Y cuál es el pecado que no se perdona? Aquel, el que peque en contra del Espíritu. A ver, ¿cuál es ese pecado que no se perdona, que está en contra de la tarea que Cristo le dejó a los apóstoles que cumplieran bajo la acción del Espíritu Santo, que la iglesia católica ha cumplido y ningún protestante de la Comunidad de la Esperanza, ningún pastor podrá decir, es que en mi iglesia se cumple. Error, raspado. Todos los protestantes están raspados en esta tarea. Una misión, una tarea, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que se escribió para que ustedes y yo creyéramos y creyendo te hubiéramos vida. ¿Cuál será? Ahí viene, oíganla. Despacio, no me empuje, no se apure. Disfrútenla. Por eso somos católicos. Por eso creemos en Cristo y tenemos esta señal que ninguna secta protestante podrá decir, sí la tengo. Oíganla. A los que les perdonen. Ya, ya, despacio. A los que, ¿qué? Les perdonen. ¿Qué? Les perdonen los pecados. ¿A quién le dijo eso? ¿A un palo? ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Se recuerdan? Como el Padre me envió, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, dice Jesús, yo los respaldo. Dice Jesús, así es. Ustedes, hombres, pecadores, pescadores, que son los apóstoles de Cristo, tienen una tarea que el Espíritu Santo le va a acompañar. Y que el que se oponga a esa tarea estará pecando en contra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? A quienes ustedes les perdonen los pecados. ¿Cuál es ese sacramento mediante el cual Dios, a través de un hombre pecador, no dice a la pata de un palo directamente con Dios, como enseñan los falsos pastores? Dios, a través de un hombre, nos perdona los pecados. ¿Cómo se llama ese sacramento? ¿Cómo se llama? La confesión. Pregunto, ¿los pastores protestantes se confiesan? No. Y entonces, ¿por qué no creen a la palabra de Dios que dice que hay una tarea, una misión, bajo la acción del Espíritu Santo, y rechazarla es pecar en contra del Espíritu Santo, que es la confesión de los pecados? Dice Jesús, a quienes ustedes les perdonen los pecados, miren, yo los respaldo. Les quedarán perdonados. Si ustedes, pecadores, hombres, que son los sacerdotes de Jesucristo, que son los apóstoles, que vienen del Señor, le perdonan a alguien los pecados, dice Jesús, a esa persona, bajo la acción del Espíritu Santo, le quedan perdonados. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Ahí viene. En contra del Espíritu Santo, escúchenlo. Y a los que no se le perdonan, se los perdonen. Protestantes de la Comunidad de la Esperanza, escuchen, ¿cuál es el pecado que no se perdona? El pecado en contra del Espíritu Santo, del cual deben arrepentirse y pedir perdón. Y si no lo hacen, dice la Biblia, que no serán perdonados de nuevo, escúchenlo. Y a los que no se los perdonen, a los que no vayan a un apóstol de Cristo, a un sacerdote, a confesarle lo pecado para que le conceda el perdón de los pecados, les quedarán sin perdonar. No podrán ser perdonados. Dice la Biblia que para que exista el perdón de los pecados, es necesario un ministro, un apóstol de Cristo, que bajo la acción del Espíritu Santo le dirá, yo te absorbo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a esa persona se le perdonarán los pecados. Estas cosas se escribieron para que ustedes crean, y creyendo tengan vida. ¿Por qué los protestantes no creen esto? ¿Usted ha visto algún protestante confesándose? ¿Usted ha visto algún protestante, algún pastor confesándose con otro pastor? ¿Por qué si la Biblia nos manda a confesar, ¿por qué no lo hacen? Porque son unos embusteros, porque interpretan la Biblia a su manera y como quieren. La misericordia de Dios se muestra a través del sacramento de la confesión. ¿Y quiénes ejercen el sacramento de la confesión? Según la Biblia, hombres pecadores que eran los apóstoles, que bajo la acción del Espíritu Santo, Cristo le dio el poder de perdonar pecados. Sí. Según los pastores protestantes, el perdón de los pecados es directamente con Dios, o a la pata de un palo. ¿A quién le creen ustedes? A la palabra de Dios que dice que es con un hombre. ¿Pecador? Sí. ¿Con debilidades? Sí. Pedro negó a Jesús. Y ahí estaba Pedro el que negó a Jesús. Ahí estaban los discípulos que tuvieron pecados. Pero a esos hombres pecadores, Cristo le dio el poder de perdonar los pecados. A quienes ustedes le perdonen, dice Jesús, yo los respaldo, le quedan perdonados. Y a quienes ustedes no le perdonen, dice Jesús, yo los respaldo, yo tampoco le perdono. Y estas cosas se escribieron para que ustedes y yo tuviéramos vida. Primer signo, primera señal, para tener vida, según la Biblia, la confesión. Ahora, otra cosita. Hechos capítulo 2, versículo 42. Ténganme paciencia. Porque yo les dije a ustedes que les iba a predicar a los pastores de la comunidad y les iba a quitar la máscara. Para que dejen de ser embusteros. Para que dejen de ser mentirosos. Algo que los protestantes no tienen. Hechos capítulo 2, versículo 42. Algo que los católicos tenemos y a veces ni vivimos, ni apreciamos, ni queremos. Que los protestantes no tienen y no tendrán, a menos que se hagan católicos, que solamente lo pueda hacer un sacerdote. La confesión y la eucaristía. ¿Dónde dice la Biblia, cura, que la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, celebraba la eucaristía, la misa? Sí, sí lo dice, sí lo dice. Eso los protestantes no lo tienen. Ellos tienen una obra de teatro que agarran pan con petsicola y parten una galleta y esa es la fracción del pan. No, 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 no. Hechos 2, versículo 42. Escuchen con atención. En los primeros días de la iglesia, ¿en los qué? Primeros días. En los primeros días. ¿De quién? De la iglesia. ¿Ustedes saben qué pasaba cuando la iglesia estaba empezando por allá después de la muerte de Jesucristo año 33, 34, 40? ¿En qué año estamos? En el 2023. ¿Hace cuántos años? Casi 1990 años atrás. Usted ni existía, ni yo tampoco. ¿Saben cómo era la iglesia primitiva? ¿Saben cómo era la iglesia en los orígenes? En los primeros años de la iglesia, un dato curioso, que la iglesia católica todavía conserva y tiene y los falsos pastores nunca tendrán. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Oigan. Todos los que habían sido bautizados. Todos los que habían sido bautizados. Si usted lee, por lo menos, Hecho de los Apóstoles. Capítulo 16, versículo 32. El carcelero se bautizó con toda la familia. Y la familia era hombre, mujeres y niños. A medianoche. Y no dice que había un río para zambullirse y meterse de cabeza. Y Pablo y Silas, que estaban orando en Hecho 16, 16, por allá, estaban orando y haciendo oración. Ellos, en Hecho 16, 32, lo bautizaron. Y si usted lee Hechos, capítulo 2, versículo 38, el bautismo es para ustedes, dice Pedro, y para sus hijos, para los niños también. Esto para los protestantes que no bautizan a los niños. En los orígenes de la iglesia, todos los bautizados, bautizados son todos los que iban a la asamblea. Hombre, mujeres y niños, oído al tambor. Eran constantes. Constante significa más insistente que novio feo. Constante significa todos los días. Constante significa perseverantes. Eran constantes en qué? En escuchar las enseñanzas de los apóstoles. En escuchar la enseñanza de los apóstoles, que era escuchar la palabra de Dios. Eran constantes. Por eso, en la iglesia, si queremos parecernos a la iglesia primitiva, debemos escuchar la Biblia siempre. Y yo lo voy a ayudar. Todos los días, ustedes van a escuchar las corneticas esas, la palabra de Dios. Llueve, truene o relampaguee. El evangelio del día con el padre Marcos Galvis. Y la misa con el padre Marcos Galvis. Y la coronilla. Y si hace falta, le coloco más humilidad, porque hay bastante para colocarle. Eran constantes. Siete de la mañana. Usted póngase que escuche la corneta, agarre la Biblia y escuche el evangelio. Seis de la tarde, salga a recibir aire y escucha la palabra de Dios. Tres de la tarde, el rosario de la Divina Misericordia. Y si quieren más, me dicen, y le coloco más, porque hay bastante para todo el día. En escuchar la palabra de Dios. ¿En qué más era constante la iglesia al principio, la iglesia primitiva? En la comunión fraterna. En la comunión fraterna. Es decir, en el compartir. Dicen los protestantes, nosotros también nos bautizamos. Nosotros también tenemos la palabra. Dicen los pastores, nosotros también tenemos comunión. Pero le voy a decir algo que ustedes no tienen, protestante, que la iglesia católica sí tiene. Que a ustedes les hace falta parte de la confesión, que los católicos podemos decir con orgullo, lo tenemos. Que con orgullo podemos decir, soy cristiano, porque tengo este detalle, este sacramento, que los protestantes no tienen. ¿Quieren saber? Ahí viene. Óiganlo. Escúchenlo. En la fracción del pan. ¿En la qué? Fracción del pan. ¿Ustedes saben qué fracción del pan? Lo que llamamos eucaristía. Vamos a la eucaristía. ¿Saben qué es la eucaristía? Lo que se hace en la iglesia católica todos los días, llueve, trueno, relampaguee, los sacerdotes hacemos la eucaristía. Y usted la disfrutará desde su casa todos los días, a la misma hora, por el mismo canal. Los protestantes tienen culto, sí, pero no tienen eucaristía. ¿O usted ha visto algún pastor protestante aquí en La Esperanza partiendo la eucaristía y repartiendo la eucaristía como lo hacen los católicos? ¿Lo han visto? No. Ellos no tienen eucaristía. Y dice la Biblia, y dice la Biblia, y dice la palabra de Dios en Hecho de los Apóstoles, ahí mismo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 46, oigan lo que dice, escuchen, paren la oreja, eran perseverantes en la eucaristía, oigan. Diariamente. ¿Cómo? Diariamente. Diariamente, ¿qué significa? Todos los días. Nosotros tenemos la eucaristía, cura, ¿cómo que no? Todos los días. ¿Ustedes hacen la misa todos los días, protestantes? Hacen los cultos, una campaña, y vienen a molestar aquí al padre, y le colocan por aquí atrás, y le colocan, me colocan un culto alrededor y le pongo a los parlantes. Si no duermen, ellos tampoco. Si yo no duermo, ellos tampoco. Pongan pilas, porque lo estoy diciendo. Y es en serio. Todos los días. ¿Qué hacían todos los días en la iglesia primitiva? Oigan. Se reunían en el templo. Se reunían. ¿Dónde? En el templo. En el templo. ¿Qué más hacían? Oigan, con atención. Todos los días. Y en las casas partían el pan. ¿Qué hacían en las casas? ¿Saben cómo se llama la fracción del pan? Eucaristía. Por eso, la iglesia católica es la única iglesia que todos los días celebra la eucaristía. ¿Cuál es el único día donde no se celebra la misa en el año? ¿Cuál es? ¿Qué día? El viernes. Porque es el día de la muerte de Cristo. De resto, todos los días en la iglesia católica se celebra la eucaristía. Pregúntale a un pastor protestante a ver si celebra la eucaristía todos los días. Pregúntale a algún pastor de la comunidad y viene y me da razón. A ver si celebran la misa todos los días. A ver si ellos confiesan con un hombre pecador. Tenemos dos cosas para que creyendo en ellas tengamos vida. Primero es la confesión y segundo es la eucaristía. Y como católico orgullosamente les puedo decir que estamos en la iglesia de Cristo porque tenemos eucaristía y confesión. Tristemente a los protestantes les hace falta. Y por eso les predico. Para que lean en la Biblia para que tengan las citas y no le crean a los falsos pastores que le andan engañando sino que le crean a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.